La Biblia La rama del mezquite donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Parece que comprenden que yo estoy sin vida La rama del mezquite igual que yo se muere Amor si algún día vuelves me vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba no vayas a llorar Mi cruz será La rama del mezquite Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mezquite Y yo estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final Música Mi cruz será Mi cruz será La rama del mezquite Así sabrás Lo mucho que te quise Lo mucho que te quise La rama del mezquite Y yo estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final Música 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 Gracias.